Al llegar a la vejez, Samuel, último de los grandes jueces israelitas, instituyó en jueces a sus hijos, confiándoles la guía del pueblo de Israel. Pero sus hijos, por inclinación a las riquezas, no siguieron su ejemplo. Entonces, se reunieron los ancianos y le pidieron que designase un rey. Samuel les previno acerca de los privilegios que un rey adquiere sobre su pueblo. Pero ellos insistieron, y Samuel, obediente a la voz del Señor, ungió a Saúl de la tribu de Benjamín como rey de Israel. Saúl marchó al encuentro de los ammonitas y los derrotó. Después, condujo victoriosamente a su pueblo contra los filisteos y los moabitas. De nuevo, contra los ammonitas. Luego, contra el rey de Saba y de Edón. Y derrotó también a los amalecitas, librando así a Israel de las incursiones de aquellos salteadores. Pero, al aumentar su autoridad, crecía su soberbia. Y Saúl empezó a desobedecer las órdenes del Señor. Y Saúl empezó a desobedecer las órdenes del Señor. Y Saúl empezó a desobedecer las órdenes del Señor. Y Saúl empezó a desobedecer las órdenes del Señor. ¡Gracias! 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 ¿Es tuya? Sí, y me la quiere quitar. Verás, se la he quitado, porque si no de noche se pone a tocar justamente cuando estoy en lo mejor de mi sueño. Pero si dices siempre que no duermes porque tienes mucho que hacer. Sí, bueno, no me he explicado bien. Lo que yo temo en realidad es que pueda perturbar tu sueño, mi señor. Entonces eres tú quien desde un tiempo acá hace las funciones de los gallos. Toca para mí. Anda. ¡Gracias! 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 Hace cuarenta días que os estoy lanzando mi reto Y todavía no lo habéis recogido ninguno Jonatán, Jehová es testigo del afecto que le tengo a tu padre Por él he arriesgado mi vida en cien combates, pero ahora... ¡Calla! Somos unos cobardes Todos Si uno solo de nosotros se decidiera a enfrentarse con Goliat, sería un suicidio inútil Los filisteos solo esperan que aceptemos el reto, no pretenden otra cosa Escucha, en el valle del Terebinto, el que ataque primero, está perdido Y los filisteos lo saben muy bien Goliat no es más que un ardito, un cebo ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? Un chico, un pastor, quiere hablar con el rey, dice que está a su servicio ¡Echadlo! ¡Espera! Es ese pastor que toca la cítara también ¿Ah, sí? ¡Echadlo pronto! Abner, recuerda que una vez, ese muchacho con los sones de su cítara tranquilizó a mi padre Seguro que no estaría como hoy Gracias, mi señor Entra con cautela Y en cuanto entres, empieza a tocar suavemente, como hiciste la última vez Pero si se enfurece, no insista, sal inmediatamente Un muchacho Todo lo que del valor de Israel queda Se aloja en el corazón de un muchacho ¡Qué vergüenza! Mi señor Escucha A veces apacentando el rebaño de mi padre Caía sobre una oveja, un león o un oso y se la llevaba Entonces yo lo seguía y arrancaba la presa de sus garras Y si no escapaba, lo cogía con fuerza por el cuello y lo estrangulaba Lo que hice varias veces También ahora puedo hacerlo Estoy dispuesto a matar a ese infiel filisteo Del mismo modo El señor Que me salvó de las garras de osos y leones Me salvará también de ese filisteo Yo mataré a Goliat ¿Quién eres tú? Eres ¿Hijo mío, acaso? No No, tú eres Saúl Eres el fantasma de mi adolescencia que quiere burlarse de mí No No ¡Vete! ¡Vete! ¡Luz! 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 ¡M ¡Luz! ¡Luz! ¿Aún estás ahí? ¿Aún estás ahí? Eso es, aquí tienes Anda, ponte esta armadura Sí, sí, te batirás Quiero complacerte, claro Te batirás con las armas del rey ¡Adelante! Aquí está la espada Mi espada La espada del rey Toma Así Bien ceñida Eso es, así El escudo Aquí está ¿Qué más? Así, el casco ¡Adelante! ¡Muévete, fantasma! ¡Vamos, sale! ¡Anda! Por favor, señor Yo no estoy acostumbrado Así no puedo andar Deja que me bata mi modo Con las armas que yo sé usar No El señor sea contigo La suerte de Israel En las manos de un pastorcillo Pero eso será un sacrificio inútil No será un sacrificio inútil Sino Un acto de fe ¡Fe! Es lo que he visto En la mirada de ese chico En la vuestra, en cambio Solo hay desconfianza y dudas Incluso la de mi hijo Eh, muchacho ¿No te han advertido del peligro que corres? ¡Eres sordo! ¡Largo de ahí! ¡Vete! Tú has venido a casa A mendigar un poco de comida Recoge eso Y quítate de en medio ¡He dicho que te vayas! Yo he venido a recoger tu reto En nombre de Jehová Dios de las tropas de Israel ¿Tú? ¿Te han mandado A ti A recoger mi reto? ¿Qué es lo que oigo? ¿No os parece gracioso, amigo? Yo he dicho que me manden a un hombre Y resulta que me mandan a un chiquillo ¿Qué digo un chiquillo? ¡Una chiquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No la estáis viendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo te venceré, te cortaré la cabeza y echaré a las fieras del desierto tu cadáver y los de tus siervos. Así sabrá toda la tierra que Dios protege a Israel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡En el nombre de Jehová! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Torre! 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 Ven. No. Levántate. Yo y todo el pueblo de Israel deberíamos inclinarnos ante ti. Hoy nos has dado testimonio de que Dios protege a Israel. Por medio de ti, el Señor ha puesto al enemigo en nuestras manos y le hemos perseguido hasta las mismas puertas de Gad y de Corón. Aún no sé de quién eres, hijo. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Ah, sí, ya sé, ya sé. Pero el pueblo te ha saludado con el nombre de David. David quiere decir aquel que guía y manda. Y así te llamaré yo también. Yo seré David en nombre de Saúl, mi rey y señor. Abner. Joab. Déjame que te abrace y que te agradezca lo que has hecho por nuestro pueblo y por mi padre. No sé. No sé. No sé. No sé. Fíjate. Gracias. No sé a ti. roja. estará impaciente. El rey se quedará con la boca abierta. No 100, sino 200 filisteos han caído. David, ¿podrías decirle a Saúl que te diera dos hijas en vista de que está dispuesto a ofrecerlas al precio de 100 filisteos cada una? Una esclava. Eso es lo que soy para ti. Solo un medio de tener hijos. Y luego, ¿qué es lo que haces con ellos? No vuelvas a empezar. Los mandas a combatir enseguida. Y cuando el Señor los protege y les salva la vida, no reparas en humillarles y en hacerles siervos de un extraño. David no es ya un extraño. Porque quieres hacerle entrar en tu familia. Le vas a dar tu propia hija por esposa. A ese, a un triste pastor. ¿Qué era yo cuando te conocí? A uno que ni siquiera te puede dar una pequeña dote. Oh, pero tú eres muy generoso con David. ¿No tienes dinero para la dote? Va, ¿qué importa? Anda, mata a unos cuantos filisteos. ¿A unos cuantos filisteos? A 100 le he pedido. Sí, sí, sí. Pero entonces tú... ¡Basta, basta, he dicho! ¿Por qué no le dices todo eso a tu hijo? ¿Has intentado hablarle mal de David? ¿Ten lugar a su héroe? Un pastor. ¿No has visto cómo tu hija se lo come con los ojos? ¡Oh, oh, oh! Y mis soldados... Todos mis soldados darían la vida por él. Y el pueblo... La gente se dejaría pisotear por las patas de su caballo... ...por tocar solamente sus estribos. ¿Y tú quieres que yo... ...sólo yo en todo Israel vaya en contra suya? No me imaginaba que le tuvieses miedo. Que le odiases hasta ese punto. ¡Vete de aquí! ¡Vete, mujer indigna! Vengo, mi señora, a comunicarte que tu glorioso capitán David... ...a quien Jehová se digne proteger... ...ha enviado a Israel para anunciar su victorioso regreso... ...de la misión que le encomendaste. ¡Que Jehová se digne protegerle! ¡Que Jehová se digne protegerle! ¡Qué hipócrita eres! Le he puesto al mando del ejército en tu lugar... ...y tú no se lo perdonas, di la verdad. ¿Tienes que darme alguna orden, mi señor? Sí. Tu señor te ordena ahora que cantes y que bailes... ...por la magnífica noticia que acabas de traerle. En otras palabras, que vayas a ahorcarte donde te plazca. Déjame en paz. No, aquí no amo. Tú no te vayas. Te necesito. Dame la mano. La cabeza me arde. Me arde. Lo ves a quien lo ama. Vuelve otra vez. Vuelve siempre. Siempre. No hay una espada filistea bastante rápida. Y una flecha tan veloz que... ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva! Te lo ruego, no continúes bebiendo Ya sabes que el vino te perjudica Te equivocas Me conviene Enturbia la vista Pero aclara la mente ¿Comprendes? La mente Paso a David, el héroe de Israel Gloria a Saúl y a David Gloria a Saúl y a David Míralo, ya llega, ahí está Qué gallardo ¿Quién va allí? Es Joab ¿Habéis visto a Jonatán? Hay momentos En que el contorno de las cosas se esfuma ¿Te acuerdas, Abner? De aquella vez que luchábamos contra Saba En plena batalla Me caí del caballo Y todo giraba a mi alrededor Me sentí perdido entre la niebla Tú y Jonatán fuisteis a salvarme Pero desde entonces A menudo aquella espesa niebla Vuelve a rodearme ¿Quién sabe si mi brazo aún puede lanzar un hacha? David Bienvenido, David ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿No te gusta mi modo de tocar la cítara? Bueno, ven hijo, pasa, pasa Mi señor Te traigo lo que me pediste para concederme a tu hija Mícol Pero no son cien Sino doscientos los filisteos Que no volverán a empuñar la espada contra ti Estaba seguro de tu triunfo No tuve duda alguna De que superarías todas mis esperanzas Ves, me ha traído El doble de la dote que le había pedido Pero yo No puedo ofrecerle más que una sola hija Qué lástima que no la haya cebado Para que pesara el doble y compensara tu doble heroísmo A veces, hijo mío Albergo la sospecha de que cuanto hay en ti Es doble La gloria del rey merece siempre el doble De cuanto logre hacer este humilde siervo Oh, justo, justo Deberás esforzarte para obtener el doble del doble Y luego, el doble del doble del doble Y así sucesivamente Siempre el doble Oh, pobre David Cuántas fatigas te esperan Oh, cuánto tiempo hace que no me confortas Con tu arrulladora voz Y con los acortes de tu cítara ¿Ahora, Saúl? Canta un poco Tus melodiosos cantos me deleitan Más que tus empresas guerreras Estoy cansado, mi señor Llego ahora del territorio de las cinco ciudades Canta alguna cosa que levante el ánimo del viejo, Saúl Canta Pero señor Canta Canta Gracias. Gracias. Y, sin embargo, soy hijo suyo. ¡Mícol! Ven, Mícol. David. David. He estado tan inquieta por ti. David, no debes preocuparte por lo de mi padre. Ocurra lo que ocurra, David. Yo estaré a tu lado. Aunque... Aunque sea en contra de su voluntad. Yo te amo, David. No, Mícol. Nunca os haré indisponerte con tu padre. Os amo y no seré entre vosotros un motivo de odio. Te importa su consentimiento más que mi amor. ¿Qué dices, Mícol? David. Me amas de veras. De veras. No te preocupes. Están jugando. ¡Corre, Abdón! Date prisa. Vamos. ¡Ah! Ahora te toca a ti. Es el último tiro. Ah, tendré que resignarme. Está visto que nunca llegaré a ganarte. No te preocupes, hijo. No te preocupes. Pareces un pollito mojado ¿Y tú? ¿Te has visto lo guapa que estás? ¡Qué embustero tan grande te has vuelto! Toma, sécate ¡Oh, no! ¡Dame! ¡Vaya! ¿Qué pasa ahora? ¿No estás contento de haber ganado? Ganar Lo hace a propósito Me trata igual que a un niño ¡Espera! ¡A la pavos! ¡A la pavos! ¡A la pavos! Gracias. Baja la voz, despertaremos a todos. Tanto mejor. Hasta tu padre se reirá cuando sepa la emboscada que les hemos tendido a esos perros filisteos. Eh, David, toma. Y ahora a descansar, Jonatán. Creo que lo tenemos merecido. Mañana por la mañana se lo contaremos al rey. Buenas noches. Por fin, mi señor, te has decidido a escuchar mi relato. Supongo que me has llamado para eso. La llama. ¿Cuánto se asemeja a la mente humana? Pasa, hijo. Habla. Nosotros éramos unos treinta apenas. Ellos, en cambio, eran más de doscientos. La guarnición entera de Azeca. Y allí han quedado todos ellos muertos. Siéntate. Eres un joven de gran talento. Eres hábil con las armas y con la palabra. Creas bellísimos versos y además compones melodías celestiales. Tienes muchas facetas. Todas ellas están a tu servicio, mi señor. ¿Estás seguro? David. David. Háblame de Samuel. ¿Cómo? ¿De Samuel? Sí. Háblame de Samuel. Tranquilízate, David. Es una historia que conozco desde hace mucho tiempo. Sé que tú le ves con frecuencia y que él guía todos tus pasos. Por eso te tomé a mi servicio, bajo mi protección. Así que... Ya no tienes que seguir fingiendo. Además, estoy cansado de esas viejas rencillas con Samuel. No favorecen a nadie. Sólo tú puedes reconciliarnos. Te has adueñado de su corazón y del mío. Te he elegido porque te ha elegido él. ¿Crees que te habría puesto al frente de mi ejército y que te habría dado a mi hija si no supiera que Samuel te ha escogido para sucederme? Te ha designado rey de Israel. Te espera un gran porvenir. Deberías interrogar a las estrellas y descubrir cómo y cuánto ha decidido el señor que debo morir. Estás locuaz esta noche. Sí. No comprendo lo que dices, Saul. Está bien. Vete a descansar. Mi hija estará esperándote. ¡Larón! ¡Bellaco! ¡Embustero! 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 ¿Qué ha ocurrido? Habla, ¿qué tienes? ¿Quién ha sido? No es nada. Nicole, deja que te mire. Tus cabellos, tus ojos. Son tan bellos. Casi los había olvidado. ¡Gracias! ¡Abner! ¡Desgraciada, maldita! ¿Por qué me has traicionado? Un día sabrás de qué ralea es ese hombre. Por un miserable te has enfrentado con tu padre. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¿Acaso no me crees? ¡Gracias! 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 Me ha rogado que le dejase ir a Belén. Deseaba celebrar el sacrificio anual con su familia. ¿Su familia? ¿No es esta su familia? Debe de dudarlo en vista de cómo se le ha tratado. ¡Hijo desleal! ¿Crees acaso que no sé que eres amigo de David? ¿Para vergüenza nuestra y deshonra tuya? ¡Cabé, eres un estúpido! Mientras David esté vivo, no habrá seguridad para ti ni para tu reino. No es cierto. Eres injusto con el David y... Tráele aquí. ¡No, no lo haré nunca! ¡Desgraciado! ¡Te... ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Levántate. Pon las manos sobre la cabeza. ¡Eh! ¿No me has oído? He dicho que te levantes y pongas las manos sobre la cabeza. ¡Estás sordo arriba! Tendrás que excusarme, pero si obedezco tus órdenes, mi liebre se quemará. Si supieras cuánto sudado para cogerla... ¿Tú no tienes hambre? Siéntate. Hay suficiente para los dos. ¿D? ¿D? ¿Eres uno de los nuestros? ¿Ladrón? ¿Asesino? ¿Ladrón? Tus vestiduras son demasiado buenas. ¿Tú crees? ¿Acaso no se roban las vestiduras? ¿Cuánto quieres por ella? Ah, cógela. Te la regalo. ¿Me la regalas? Jejejeje. Un poco pesada es, ¿verdad? Ten, come. Yo... yo sé quién eres. Esa espada es la de Goliat, la que estaba en el santuario de Nob. Todos saben que has huido de la corte de Saúl, que has recurrido a los sacerdotes de Nob, que Aquimelec te ha dado comida y la espada de Goliat. David, tú eres David. Escucha, Jehová ha hecho que nos encontráramos. ¿Tú no sabes quién soy yo? Pregunta a quien quieras por Azeque el ladrón, la mejor cabeza de todo Israel. Oye, únicamente me falta una cosa. Tener fuerza en el brazo. Me voy haciendo viejo. Óyeme, escucha, David. David, ¿qué te parecería si una... ...una espada como esa... ...y un cerebro como este... ¿Eh? ¿Quién podría hacernos frente? David, te diré lo que vamos a hacer ahora. Tú baja y atácales. Y yo, entre tanto... ¡Joab! ¡Avisay! ¡Joel! ¡Joab! ¡David! Un traidor. Un ladrón. Un bandido. ¿Queda alguien todavía que quiera imitar a Joab y a nosotros? Que han abandonado a su rey para ir a unirse a David. Ni uno. Ni uno de vosotros me advirtió... ...de cuanto se estaba planeando a mis espaldas... ...en mi propia casa. En el seno de mi propia familia. Mi señor, acaban de llegar los sacerdotes de Nob. ... ... ... ... ... ... ... Me has ordenado que comparezca ante ti con todos mis sacerdotes. He obedecido. Doeg, ¿quieres repetir aquí lo que me has referido? Cuenta lo que has visto. Me hallaba en Nob, la ciudad de los sacerdotes, cuando David, hijo de Isaí, fue a ver a Aquimelec. Entonces Aquimelec consultó en su nombre al Señor. Y cuando David partió, le dieron pan y víveres para el viaje. Incluso vi que le entregaban también la espada de Goliath. El filisteo. Doeg, un extranjero, uno de la tribu de Edom, es más fiel que mis propios hijos. ¿Por qué tú, Aquimelec, también conspiras en contravía con el hijo de Isaí? Le has alimentado, le has armado, le has ayudado a rebelarse. ¿Qué estás diciendo? ¿No es David el más fiel de tus siervos, huésped de tu casa, jefe de tu ejército? ¿Desde cuándo es delito ayudarle? No he consultado a Dios respecto a él otras cien veces. Ahora no busques excusas. No puedes imputarnos un delito que no hemos cometido. No lo niegues, te han visto. No tenía por qué ocultarme. David nos visitó en tu nombre, como lo ha hecho siempre. Óyeme, Aquimelec. Sé quién te ha dado la orden de ayudar a David. Samuel. Lo ha protegido siempre. Otra vez la vieja astucia. La hipocresía de siempre. Escudarse en el servicio del señor. ¡Ya basta! Por haber traicionado al rey, tú y tus sacerdotes seréis ejecutados. Abner. ¡Saúl! Reflexiona, Saúl, te lo ruego. ¡Obedece! ¡Obedece! ¡A los arcos! ¡Padre! ¡Cállate! ¡A los arcos! ¡A los arcos! ¿A qué esperáis? ¡Tirad! Lo obedecerán, Saúl ¡Matadlos! Tohek, ¿también tú sientes respeto por esos traidores? Tú serás quien les demuarte ¡Adelante! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! A eso se debe, que no haya ido a la corte con los otros sacerdotes. Por eso estoy vivo. Yo solo he sobrevivido. Casi me avergüenzo. Luego, Saúl, ha caído sobre Nob y ha arrasado nuestras casas. Ha destruido el templo y ahora te anda buscando por todas partes. Eviatar, te quedarás a nuestro lado. Nos resultarás muy valioso. Pedirás al Señor por nosotros. Rogarás que proteja mi vida y la de mis compañeros. ¡Vamos, perro! ¡Sigue! ¡Ahora verás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, perro! ¡Tú ven aquí! ¡Los hemos capturado en el valle! ¡Son dos espías de Saúl! ¡No, mi señor! ¡No somos espías! ¡Cállas, perro! ¡Estaban tratando de alcanzar la cueva! ¡Sí, mi señor! ¡Es cierto! ¡Pero ves! ¡Sois espías! ¡No, no! ¡Buscábamos ayuda! ¡No digas mentiras! ¡Es un espía! ¡Explícate! ¡Somos de Keila, señor! ¡Somos campesinos! ¡Pobres campesinos de Keila! ¡Ayer, los filisteos invadieron nuestras tierras como si fueran una plaga de langosta, señor! ¡Asaltaron y saquearon las casas y la cosecha! ¡Nuestra pobre cosecha! ¡Señor, sólo tú puedes ayudarnos! ¡Sólo tú puedes expulsarlos de nuestras tierras! ¡Lo has hecho en el pasado tantas veces! ¡Te lo rogamos, señor! ¡Somos de Keila! ¡Somos unos pobres campesinos de Keila! ¡Sí, sí, sí! ¡Basta! He comprendido. Joab, reúne a los hombres. Partiremos inmediatamente. Al amanecer, estaremos en Keila. Pero, David, si acabamos de llegar, necesitamos descanso. Bastante tenemos ya con nuestras preocupaciones. ¿Por qué pensar en las de los otros? ¡Deja que se las compongan solos! No podemos luchar contra Saúl y sus enemigos. Por tu rebelión hemos tenido que abandonar nuestras casas, aunque nuestra única culpa es la de ser hermanos tuyos, hijos de la misma madre. ¿Qué más quieres de nosotros? Escuchadme. Todos los que estáis aquí, escuchad bien, que no vuelva a decirse jamás que el hijo de Isaí ha dejado la casa de Saúl para declararle la guerra. David ha combatido siempre con todas sus fuerzas para defender a Israel de sus enemigos. Y seguirá haciéndolo así. Y ahora, en nombre del Señor, todos a Keila. ¡Todos a Keila! Ha echado a los filisteos de Keila, mi Señor. Ha liberado a la ciudad y a la comarca. Ahora está descansando en Keila con todos sus hombres. La ciudad tiene una puerta tan solo, en el lado por donde sale el sol. ¿Cuántos son? Unos quinientos, como máximo. El Señor me lo entrega, puesto que está en una ciudad que tiene murallas y puertas. ¡A Keila! ¡Adelante! ¡A Keila! ¡A Keila! ¡A Keila! ¡A Keila! ¡A Keila! Se ha escapado, Saúl. Los exploradores han dicho que ha dejado Keila al anochecer. Parece dirigirse hacia el desierto de Cif. Entonces iremos a Cif. ¡Vamos! ¡Espán! ¡Fuerte! ¡Vamos! Solo hay espías en torno a nosotros, David. Habrá que escarmentar alguno. De ahora en adelante no nos quedaremos un solo día en el mismo lugar. Erraremos como hizo la gente de Abraham hasta que Jehová nos dé la tierra prometida. ¡A Keila! 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 Me pregunto si será justo andar huyendo siempre sin descanso. Son tantos años ya. Quien lo ha ordenado es David. Hemos respetado siempre tus rebaños. Hasta los hemos defendido. Ahora queremos una recompensa. Por eso estamos aquí. ¿Pero quiénes sois? ¿Y quién es David? Yo no le he visto jamás ni he pedido nunca vuestra ayuda. No doy mi pan, ni mi agua, ni cobijo a gente que no sé siquiera de dónde viene. No tengo miedo, no. Decídselo así a vuestro David. Decidle que Naval no tiene miedo. Yo no soy un siervo que huye del amo como él. Venga, a trabajar. Ya hemos perdido bastante tiempo. ¡Al campamento! Los ha echado Abigail. ¿Qué querían? Algo de comida. Son hombres de David. ¿Por qué no me has llamado? Es un inconsciente. Es que no sabe lo que puede costarnos esa tontería. No. 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 No, no. No hagas caso de las palabras necias de mi marido. Desgraciadamente, no he podido ver a tiempo a los hombres que habías enviado. Te ruego que excuses el error de tu esclava y que... y que aceptes esta justa recompensa por haber... por haber vigilado siempre nuestros rebaños. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que así te ha inspirado. Si no te hubieras apresurado a venir, ni uno solo de los tuyos habría escapado a mi castigo. Mis hombres ayudarán a los tuyos a descargar los asnos. ¡Joab! ¡Gracias! Sé que tienes una mujer que se llama Micon. ¿Cómo tu mujer no está aquí contigo? ¿La has olvidado, tal vez? ¿De qué sirve recordar cuando por hogar solo se tiene el desierto? ¡Avigail! Ya has visto que he escuchado tu voz y te he dado buena acogida. Regresa, pues, a tu casa en paz. Cuando el Señor te haya recompensado y te haya concedido de nuevo una casa, acuérdate de tu sierva. ¡Gracias! 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 ¡Mira hacia allí! ¡Quieto! ¡Venga, vamos! ¡Desmontad todos! ¡Seguidme! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Es Saúl. Están acampando. ¡Que no se muevan! ¡Que no hagan ruido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Alternativa! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! 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 Gracias. ¡Abner! 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 ¿No oyes? Para ser un bravo soldado, el mejor de Israel, tienes un sueño bastante pesado, Abner. ¡Arriba! ¡Vamos, levantados perezosos! Podrían degollaros mientras dormís y ni siquiera os daríais cuenta. ¡Levantaos! ¡Levantaos! ¿Por qué te enfadas así, Abner? ¿No dormías tú también como un tronco? ¡Un plebeyo! ¡Un triste pastor viene a amenazar la vida de tu rey y tú duermes! ¡Merecerías en verdad la muerte por eso! ¡Eh! ¡Corre, Abner! ¡Y busca! ¿Dónde están la lanza y el cántaro de tu rey? ¡Han desaparecido! ¡No! ¡No consigues encontrarme! ¡Estoy aquí, Abner! ¡Estoy aquí! Pronto será de día y cogeremos a ese perro. ¡Ocultémonos, mi señor! ¡Que nadie dé un solo paso! ¡Aquí están la lanza y el cántaro del rey, Abner! ¡David! 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 ¡Sí, mi rey! ¡He venido aquí a preguntarte por qué te obstinas en perseguir así a tu siervo! ¡Hace años que me persigues sin razón y sin tregua como a una perdiz en el monte! ¡Saúl! ¡Obrando así me obligarás a tener que servir a otros reyes! ¡David, eso no! ¡Yo no te haré ningún daño! ¡Tú eres más justo que yo! ¡Esta noche el señor me había puesto en tus manos y tú me has perdonado! ¡Dos veces te he perdonado! ¿Te acuerdas, Saúl? ¡Una en la oquedad en Gadi, cuando corté uno de los bordes de tu manto! ¡Y esta noche he vuelto a tener piedad de ti! ¡He dicho para mis adentros! ¡No os haré nunca alzar la mano contra mi rey, porque lo ha elegido el señor que está en los cielos! ¡El mal, Saúl, no puede venir más que de los malvados! ¡Cierto es! ¡Cierto es! ¡Ahora me doy cuenta de que eres digno y bueno! ¡Tú serás rey de Israel! ¡Y en tus manos se fortalecerá el reino! ¡Ahora lo sé, David! ¡Pero vuelve, hijo, que no te causaré daño alguno! ¡Prométeme que no exterminarás a mi descendencia! ¡Se cremente con mi familia cuando seas rey! ¡No escuches a ese inmundo reptil! ¡Debiste dejar que lo atravesara con su propia lanza! ¡El señor recompensará a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestra honradez y nuestra lealtad, Saúl! ¡Tavid! 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 ¡No ha querido! ¡No ha querido creerme! ¡Sabes, Jonatán, que no me ha creído! ¡Pero la culpa es mía! ¡Le he engañado demasiadas veces! ¡Verdad! 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 contra ti. Tú aún le amas. Siempre nos ha mentido. Tenías razón. Me hizo esposa suya solo para alcanzar el trono. Tú aún le amas, Saúl. Tu hija ha dicho la verdad. Hace tiempo que David está al servicio del príncipe de Gad y los filisteos vienen ahora contra nosotros. Anda, bebe. Te sentará bien. No, yo te digo que David volverá. Volverá. Sí, cierto, volverá. Te diré más, ya está en camino. Pero para ocupar tu puesto, como predijo Samuel. ¿Samuel? Samuel ya está muerto. Pero yo estoy vivo. Y aún soy el rey de Israel. Saúl, tú ya no eres el rey porque Dios te ha abandonado. Tú has desobedecido sus órdenes. Ejecutaste a sus sacerdotes. Dios ya no escucha tus oraciones. Dios ya no hablará nunca contigo. Tú estás loca. Así que echado a Dios de mi casa, ¿eh? ¿Eh? Con que Dios ya no hablará nunca conmigo, ¿eh? Ven. Ven. Eso es. Espera aquí. ¿Oís? ¿Eh? Venid. Acercaos. Escuchad. No. 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 No la oís. Es la voz de Jehová. Es solo el viento, Saúl. Una voz tan fuerte. Tan fuerte. Maquinoam, Jonatán. ¿No oís las palabras del Señor? ¿No las oís también vosotros? ¿Eh? ¡Responded! Tus pies, Saúl, se asentarán con firmeza en la roca. Te he confiado el gobierno de Migré. Y tus descendientes la gobernarán también. Saúl, tu reino durará lo que dure la luna. Saúl. Y se extenderá de mar a mar. Saúl. ¿Te das cuenta de que los filisteos están solo a dos jornadas? Sí. ¿Te das cuenta de que los filisteos están solo a dos jornadas? ¡Aprende! Sí. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Gracias! ¿Qué hacen esos hebreos en nuestras filas? Ese es David. Nunca has oído hablar de David. ¿Estás loco, Akish? Pero, si hace casi dos años que está a mi servicio, Saúl le odia porque ve en él a un peligroso rival. ¿Por qué creéis que os he convocado ahora para luchar contra Saúl? Pues porque ahora está David de nuestra parte. ¿Y quién puede asegurar que sea leal? En dos años, no me ha dado motivo para dudar de su lealtad. Eres un ingenuo. Quien traiciona una vez, traiciona siempre. Que ese hebreo sea alejado con sus hombres. No debe luchar a nuestro lado. Podría volverse contra nosotros. Te repito, que Saúl le odia. ¿Y no crees que ofreciendo nuestras cabezas podría lograr el favor de su rey? Que David vuelva al campamento. Pero te aseguro que preferiría renunciar a mis carros de cuchillas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hablad! ¡Decid lo que tengáis que decir! ¡Joab! No eras tú, Joab Quien ayer temías aún que os llevase a luchar contra nuestros hermanos Pero yo sabía Que el Señor acabaría salvándonos de ese peligro ¿Y acaso no ha ocurrido exactamente así? Sí, sé que la batalla de Gelboe nos afecta también a nosotros Pero ya veis, ya veis Qué terreno ha elegido Saúl para el combate Sin defensas, sin una sola mata para aguarecerse Saúl está viejo y cansado La responsabilidad de vuestras vidas Y de la vida de todo el pueblo de Israel Nunca ha pesado sobre mis hombros Como en esta hora Ahora es cuando me doy cuenta De lo maravillosa que era la vida Cuando solo era un pastor Y no tenía que velar más que por treinta ovejas Ahora mis ovejas han aumentado Y son muchos los lobos que las acechan Vosotros y yo somos los únicos que aún empuñamos las armas Para defender el rebaño entero Por eso os pregunto ¿Puedo yo permitir que acudáis en auxilio De una pequeña parte de ese rebaño Para sucumbir en la inevitable derrota Privando así al pueblo de Israel De la única posibilidad de salvación? En este momento Ninguno de nosotros quisiera en el fondo Tener que hacer estos fríos cálculos Pero al menos vosotros En los años venideros Tendréis siquiera un consuelo Podréis decir No dependió de nosotros el que Saúl no recibiera ayuda alguna En la jornada de Gelboe Solo yo Soportaré el peso de esta decisión Y no llegará a consolarme Ni incluso el pensamiento De que haya sucedido todo lo que Samuel Me había profetizado Llevaré esta angustia dentro de mí Hasta el fin de mis días Llevaré esta angustia ¡Vamos! 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 ¿Dónde está David? ¡Allí! David, te traigo una gran noticia. El ejército israelita ha sido derrotado. Para Saúl todo ha concluido. Ahora serás tú el rey. ¡El rey! ¡Calla! ¡Calla bellaco! ¡Vamos! ¡Abner! ¡Abner! ¡Vamos! ¡Corre! Nos han derrotado. El rey ha muerto. ¡No! Debemos esperar a tus hermanos. ¿Estás loco, Abner? ¿Quieres que nos maten a todos? ¿Cuántos crees que quedan? Recuerda cuál era la orden del rey. ¡Ponme a salvo! ¡Vamos! ¡Adelante, cobarde! David. David. ¿Dónde estás, David? ¿Hijo? ¿Hijo mío? ¡No! No debes venir a ayudar a Saúl. Piensa en Israel. ¡Piensa en Israel! ¡En Israel! Dios mío, cuánta sangre para edificar tu reino y cuánta soledad Tú sí tienes a Dios, mi señor Dios mío, no, sólo siervos ¡Saúl! ¡Gonatan! No, por favor No me pidas eso, mi señor No puedo, no puedo matarte Libra a tu siervo de ese horror No, no ¡Saúl! ¡Jonatán! ¡Jonatán! ¡David! ¡Ah! David Tu esplendor, Israel Sobre la tierra yace pisoteado ¡Oh, montes de Gelboe! Ni la lluvia ni el rocío vuelvan a caer sobre vosotros Montes fatales ¡Saúl! ¡Jonatán! Más ágiles que el águila Más fuertes que el león Ni en la vida ni en la muerte separados ¡Oh, hijas de Israel! Llorad por Saúl Que deslumbraba con su púrpura y sus joyas Y ornaba con oro vuestras vestiduras ¡Oh, oh, Jonatán! Muerto entre estas alturas ¡Jonatán! Hermano mío La gente se llama Esquerra ¡Esto es el agua! ¡Veos! ¡A ver! ¡Veos! ¡Veos!